Oigan, y siguiendo con él, fíjense que también abrió su corazón para hablar de un tema muy doloroso, porque en septiembre del año pasado falleció su pareja sentimental, Javier Angulo, quien perdió la batalla contra el cáncer de páncreas. Pues mira, la pregunta es, ahora sí que se contesta sola, no hay una manera de decir cómo te sientes porque es un universo totalmente nuevo, lo único que hay que hacer es trabajar mucho en ser una mejor persona y trabajar para sacar lo mejor que uno puede tener y acomodar las cosas en su lugar y seguir trabajando mucho y seguir rodeado de muchísimo amor. Híjole, qué duro. En paz descanse la pareja de este señor. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.